...un año más desde la agrupación del PSOE de San Pedro de Alcántara... ...queremos felicitar a los vecinos y vecinas en estas fiestas tan entrañables... ...y desearles que pasen una feliz fiesta con sus acompañados de sus familias... ...y sus amigos y sus seres queridos... ...queremos aprovechar también la ocasión para agradecer... ...a los miles de sanpedreños y sanpedreñas que han depositado su confianza en nosotros... ...en las pasadas elecciones autonómicas y que han hecho... ...que el PSOE sea la fuerza más votada en San Pedro una vez más... ...demostrando que las ganas de cambio y las ganas de gobernar de otra forma... ...están patentes en el pueblo y que dentro de pocos meses será una realidad... ...y volveremos a tener un alcalde y un teniente alcalde socialista en nuestro pueblo... ...reiterar, como decíamos una vez más, nuestros mejores deseos... ...para ellos, para sus familias, para sus amigos... ...y que el año 2019 sea el año que nos traiga toda la prosperidad... ...que añoramos y deseamos y siempre recordando a aquellos que... ...que desgraciadamente no pueden estar con nosotros... ...pero que siempre los llevamos en nuestro corazón... ...desearos una feliz Navidad y un feliz año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!